¡Hola! Somos SeinAristas y queremos transformar el Centro de Convenciones de la Ciudad de Neiva en un lugar artístico. Porque no solo se puede construir con ladrillo y cemento, sino también con nuestras habilidades artísticas. Este sitio es poco habitado por la Ciudad de Neiva, así que con nuestro proyecto SeinArte, esto se convertirá en un lugar de convergencia para chicos y grandes. Donde podremos caminar con el arte hacia la libertad. Así era el espacio antes de la construcción artística, y durante ella. SeinArte es un espacio donde mostramos a la Ciudad de Neiva nuestro arte desde sus distintas modalidades. Teatro, música, danza y plásticas. Este proyecto lo realizamos año tras año, transformando espacios poco habitados de la Ciudad de Neiva, haciendo visible nuestro arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!